Se supone que sabéis sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? ¿Sí o no? No lo he practicado mucho tampoco, pero es muy difícil, ¿no es? Sí, sí. Pues sí sabéis. Sí, yo ya lo he hecho todos los ejercicios. ¿Qué ejercicios mandó? De las 151, el 2. Ah, vale. Si habéis hecho eso, sí sabéis. ¿Lo de obtener números polinomios cuyo raíz sea la mandada o no? Es un polinomio, sí. Bueno, por lo siguiente, números complejos en forma polar. ¿En forma polar qué es? Porque tú te vas al polo norte y te ponen a ejercicio de números complejos. Y todo es lo mismo. ¿Vale? Ustedes ya tenéis los números reales, ¿vale? Con el cero. Un número complejo tiene dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Ahí sí. Ahí sí, ¿no? Bueno, pues uno, que estaba aburrido en su casa. ¿Sabes? Los matemáticos impendo por culo. Y vamos a hacer cosas porque la gente tenga que estudiar para fastidiarle la vida. No para mejorar. No que en los últimos 300 años muere menos gente que nunca. Y estamos mejor. Gracias a que hemos estudiado. Se ve que los matemáticos lo que hacen es fastidiar. Claro, lo que dijeron es, vamos a coger, y como tenemos tres dimensiones, vamos a coger la segunda dimensión. Y vamos a poner aquí los números complejos. ¿Vale? Entonces aquí pongo los números complejos, digo los números reales y los números complejos que le traerá. ¿Una C de tamaño? No, C de tamaño. Una C de tamaño. Una C para la C. No los números complejos, sino la parte imaginaria. Entonces llegamos a ver. ¿El número I cuál es? Pues el número I es este. Y aquí pusieron dos I. Y aquí pusieron menos I. Y menos 3. Y dijeron, a lo mejor hay algunas operaciones que son más fáciles con los números I. Efectivamente. Pero primero vamos a pasar los números. Imaginad que tenéis este número. A ver. Este número. 2 más I. El número sería esto. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues. Ellos dijeron que en vez de expresarlo como dos componentes o componentes reales particulares. Lo había expresado como una longitud y un ángulo. Entonces esto es el módulo. ¿Qué letra lo pone? Z. Z no. M. Las letras Z. Y el ángulo. ¿Cuál? Pues como un vector, pero una freza. Como un vector. Exactamente como un vector. Entonces, ¿cómo calculo M? Pues M, E. ¿Qué es M? La longitud de la flecha, ¿no? La longitud de la flecha, ¿no? La longitud de la flecha, que es por Pitágoras. ¿Sí o no? Volquería. ¿Y cómo calcula el ángulo? Con lo de los gen y todo eso. Con lo de los gen y todo eso. Con lo de los gen. Con lo de los gen. Es verdad los de los gen. El ángulo es el arco tangente de esto partido de esto. No sé si lo veis. Que es el arco tangente. La tangente de un ángulo es cateto opuesto, que sería esto. Partido del continuo. Partido del cateto continuo, que es esto. Pues entonces el ángulo es el arco tangente. Y eso se le llama en forma polar que se escribe así. Módulo. Hay gente que le pone una rayita así. Ángulo. ¿Está? Espera. Está aquí. Entonces. ¿Ese número cuál sería? Pues este número sería. Raíz de 5 el módulo y el ángulo. 26,56 grados. Lo ponéis en radianes. Bueno, como lo piden. Entonces el número este sería este. ¿Por qué en radianes, Otelo? ¿Eh? En radianes, para aquí. Porque depende del profesor. Algunos otros lo piden en radianes. Tú tienes que hacer lo que te pida el profesor. Y ya está. Todo lo que te diga hacerlo. Sonreírles. Ha, 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 ha. Es que no sabéis. Por uno hay que estudiar y sabéis. Está claro. Si no te suspendes. Entonces se te descubre que eres un pelón. Pero, ¿verdad? Tienes que ser la puta del profesor. Y no pasa nada. No, no pierdes. Pero yo, yo sabía que para que yo sacara buena nota, yo tenía que hacer lo que me decía. Tal y como me lo decía, como me lo decía. Y ya está. Y cuando haces eso, te pones un día y te callas y no hay problema. Bueno, cuando tú vas a clase, hay 30 días y está uno se poniendo por culo. Ese no va a sacar un día. Es injusto, ¿no? Lo que es injusto es que tú estés trabajando. Ahora, cuando hay alguien que te ayude, que te hace el ejercicio, que te pregunta y no sé qué, pues no le cae bien. Te cae bien. Y después hay más notas. Pero sin molestar. ¿Vale? Hay gente que se le nota mucho. Y es normal. Y te da algo como si fuera una persona. Y si tiene algún problema, se lo dice. Yo junto a los profesores que he tenido. Cuando tiene algún problema, se lo dice. Y como se ve que vas abierto, que estudias, que te equivocas, no sé qué, pues... Da gusto. Entonces este tío, este tío, le pone un 10. ¿Qué le falta a este? Pues igual le pone un sobre saliente. Ahora el otro que está del por culo de un 5, lo suspendo. Sí, eso no lo ha dicho nadie. No lo ha dicho nadie. El dibujo es un sábato, pero tiene un 4 con el soporte cada vez. No lo ha dicho nadie, yo os lo digo. Los profesores son personas. Si tú echas también una persona en la tetra también, empezas así. ¿Y ahora qué haces con ese? Ahora voy a hacer al revés. Que a veces te lo dan así y lo quieres pasar a la otra. Pues esto por la geometría básica, la A es el módulo por el coseno del ángulo, y la B es el módulo por el seno del ángulo. ¿Sí o no? Y la raíz de 5 lo que hacen para calcular otro. ¿El qué? Lo de... ¿Para calcular el qué? La distancia de... De longitud y de altura. ¿A esto? ¿O con esto? Lo tengo que explicar, ¿no? Venga, voy a explicar. El seno del ángulo alfa es cateto opuesto, que es B. Espera, espera. Sí. B partido de la hipotenusa, que es M. Pues M es B por el seno del ángulo. Digo M es a revés. Yo quiero calcular la B, ¿no? M por el seno del ángulo. Si el coseno de alfa es cateto contiguo, que es A, partido de la hipotenusa. Entonces M es A, T. A, E, M por el coseno del ángulo. Entonces si lo haces con la gastronomía, no sale el tío. ¿Para qué sirve esto? No vale, mene. Esto vale porque te lo preguntan y punto. Pero no vale para nada. No, bueno. ¿Para qué valen los partidos fútbol? Para nada también. ¿Para qué sirve el guapo? Para nada. ¿Servís, servís lo que es servís? ¿Para qué sirve? ¿Ve el fútbol? Es que no me hace feliz. Y yo, ¿cómo me lo haces feliz esto? O sea, tú no lo entiendes, pues tienes un problema. Tú eres feliz con el fútbol y soy feliz con esto. Se dice, es a cuentas la. Claramente, dos y uno. ¿Para qué sirve esto? Pues para sumar y para restar no vale para nada. No vale para nada. No vayas a copiar nada, ¿no? Soy memoria fotográfica. Es que si está en el libro, si me lo dejara, pues podría decir que... Está en el libro, está en el libro. ¿No queréis copiar el libro y ahora hago los otros? No, si está en el libro, pues lo marco y ya.